Fueron alrededor de cuatro horas en las que elementos de diferentes cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego en las tres bodegas del fraccionamiento industrial La Capilla la tarde de este domingo, aseguró Mario Bravarrona, secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, pero más de 12 en extinguirlo. Manifestó que personal de obras públicas llegó con maquinaria para derribar toda la barda trasera para poder ingresar, remover todo el material y lanzar agua en cada rincón, ya que movían el hule y volvía a prenderse. Mario Bravo aclaró que una de las bodegas se incendió por completo, otra sufrió daños en un 25% y el terreno adicional donde inició el fuego, pero aún no cuantifican los daños. ¿Dónde se dobló en controlarlo? En controlarlo ya el fuego, bueno, aproximadamente cuatro horas, ya aproximadamente llegaron unas excavadoras de obras públicas donde tuvimos que tomar prácticamente toda la barda trasera del negocio para que entraran también las excavadoras a mover el producto y compañeros estuvieran vendiendo agua para estar, porque movían el hule y volvía a incendiarse, entonces pero por eso fue el tema de cuatro horas intensas y ahorita siguen trabajando pero nada más para que no se vuelva a incendiar el producto. Uno completamente, bueno, uno, una de las bodegas, la otra sufrió un daño, no tengo que del 25% de la bodega y una, pues como un terreno que tenían adicional que es donde inició el fuego, que también tenían productos, entonces, pero sí fueron esas cosas. Incluso ayer llegaron unos de los dueños, bueno, pues fueron varios de los dueños y se les creó la atención para que ellos también estuvieran conscientes del trabajo que estaban haciendo los cuerpos de emergencia y pues ya ellos van a hacer su cuantía, ¿no? De qué fue lo que se quemó y qué fue el daño total. De inhalar el humo, la irritación también de los compañeros de este producto al estar vendiendo agua, un producto que genera muchos vapores. Por inhalación de humo e irritación, debido a que la quema del producto genera vapores, fueron atendidos cuatro elementos, pero ninguno requirió traslado, externo, bravo, arrona, aluminio, plástico y químicos que se utilizan para la fabricación de suela. Fue lo que se consumió, destacó el secretario a la reportera de este medio. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.